Esta feria de empleo decidimos hacerla en este sector, aquí en las instalaciones de la UTE, para aprovechar dos sectores. El primero, los estudiantes que se encuentran aquí a punto de egresar, que normalmente buscan trabajos, ya los que estudian en la mañana, bueno, buscan trabajo en la tarde, y los que estudian en la tarde viceversa. Y otra, para aprovechar los sectores de aquí cercanos, que son sectores poblados, sectores que están siempre en búsqueda de una oportunidad. Entonces estamos aprovechando las instalaciones de la Universidad Tecnológica, para poder traer las vacantes que ahorita se están ofertando aquí. ¿Cuántas empresas están participando? Están participando 16 empresas, con 970 vacantes aproximadamente en total de las que se están ofertando aquí. Predominan las vacantes con la industria de la manufactura. Tenemos, creo que son 6 empresas de la industria de la manufactura, que prácticamente es el grueso de las vacantes en todos los giros, operarios, técnicos, ingenieros, y en el área administrativa de lo que se está ofertando. ¿Qué otra rueda es lo que...? Tenemos también líneas de transporte, tenemos agencias ciudadanales, comercios y servicio. Sí, sí. Ok. No Martin?